... Amigos, bienvenidos. Esta es una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y estamos transmitiendo desde el Centro Internacional de Noticias para toda Centroamérica y el mundo. Comenzamos contándoles que un juez federal en los Estados Unidos ha bloqueado la política del gobierno que dirige el presidente Donald Trump de mandar a México, aunque ese no sea su lugar de origen, a las personas que solicitan asilo en el país mientras se consideran sus casos. El juez Richard Seabor, del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, emitió una orden preliminar que entrará en efecto el próximo viernes, momento a partir del cual la administración estadounidense no podrá implementar o expandir el programa de envío a México de los demandantes de asilo. Las autoridades están pendientes de este caso. El magistrado requirió que se permita a los 11 solicitantes en nombre de quienes se ha presentado la querella volver a entrar a territorio estadounidense. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles representó a los querellantes en la demanda junto al Centro Legal para la Pobreza Sureña y el Centro para Estudios de Género y Refugiados, que durante sus visitas ante el juez acusaron al gobierno de tratar a los inmigrantes de forma inhumana y contraria a la ley. La política de enviar a México a los demandantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos empezó en enero y desde entonces se han enviado a ese país a unas 400 personas según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos responsable de su implementación. La resolución judicial tuvo lugar un día después de la renuncia de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, quien hace solo unas semanas había anunciado planes para expandir este programa. En México, el ejército y agentes de la Fiscalía de Veracruz liberaron a seis centroamericanos que se encontraban privados de su libertad en un municipio. La acción de rescate, donde fueron detenidos siete presuntos plagiarios, se llevó a cabo a varios días de que las autoridades de Honduras denunciaran la desaparición de 15 de sus connacionales. Las autoridades y agentes ministeriales obtuvieron información importante que los llevó hasta el lugar de cautiverio de los hondureños. Se logró la liberación de seis migrantes, cinco de ellos de nacionalidad hondureña y una guatemalteca. En la acción, los uniformados informaron la detención de siete presuntos secuestradores, quienes se encontraban en la casa de seguridad en la que mantenían en cautiverio a las víctimas. Se indicó que la Fiscalía, con el apoyo del ejército, mantiene una serie de operaciones para dar con el paradero de otros centroamericanos plagiados también en Veracruz, México. Y organizaciones sociales y defensoras de los derechos de los inmigrantes han denunciado que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ante la masiva llegada de migrantes centroamericanos ha improvisado un albergue debajo de un puente en Texas. Para los defensores de los migrantes, Estados Unidos viola los derechos humanos de los migrantes al someterlos a detenciones arbitrarias y mantenerlos debajo de un puente en El Paso, Texas. Los activistas denuncian las condiciones inhumanas en las que están los indocumentados, en su mayoría niños, sometidos a temperaturas extremas. Bueno, y por cierto, miles de personas siguen llegando a la frontera entre México y los Estados Unidos, de acuerdo a las cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Pero la cantidad de gente que está llegando parece que está rebasando las capacidades de los oficiales fronterizos desde El Paso, en Texas. El reporte es de la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza. Adelante. Esta es la realidad que se vive diariamente aquí en la frontera entre México y los Estados Unidos. Agentes como estos los procesan y cada vez hay menos recursos para poder atender a tantas personas. Hablamos con Carlos Antunes, agente de la patrulla fronteriza, quien dijo al respecto. Esta semana y la semana pasada se ha estado viendo un número de 750 o 850 personas que han sido arrestadas diariamente aquí en esta área de El Paso, Texas. La Voz de América también habló con uno de los migrantes minutos después de que se entregara a la patrulla fronteriza y esto fue lo que nos dijo. Imagínense en ese camino cuánto peligro que hay, pero ya de aquí para allá pues sabemos que de aquí no va a pasar nada más. De acuerdo a la patrulla fronteriza es necesario que se tomen acciones desde el Congreso de los Estados Unidos para tratar de resolver esta situación, ya que según ellos se necesitan más personas protegiendo la frontera. El presidente Donald Trump ha amenazado a México también con imponer aranceles a sus vehículos y en un año no logra rebajar el flujo migratorio en su frontera con Estados Unidos. Después de repetir varias veces esto, Estoy dispuesto a cerrar la frontera si debo hacerlo. El presidente Donald Trump se mostró este jueves más flexible. Lo único que sería mejor pero menos drástico que cerrar la frontera es grabar los vehículos entrantes y lo haría. Saben que no me ando con juegos, así que lo haríamos para frenar a la gente, les daremos un año de aviso y si las drogas no dejan de entrar significativamente, impondremos aranceles a los vehículos mexicanos. Trump dice que su objetivo es forzar a México a que haga más por frenar el flujo migratorio en la frontera que comparte con Estados Unidos y vinculo a la inmigración en narcotráfico. Pero el mandatario no es el único que lanzó amenazas esta jornada. También lo hizo la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi. La falsa declaración de emergencia y la transferencia de fondos ilegal del presidente ha socavado nuestra democracia. La Cámara de Representantes volverá a defender nuestra democracia y nuestra constitución, esta vez en la Corte. La Cámara de Representantes presentará así una demanda para evitar que Trump pueda destinar fondos a la construcción del muro sin el consentimiento del Congreso, como prevé hacer el presidente mediante la emergencia nacional que mantiene activa en la frontera con México. Bricio Segovia, Vod y América, Washington. Bueno, y legisladoras demócratas del Congreso de los Estados Unidos denunciaron presuntas irregularidades en el centro de retención de inmigrantes menores de edad. Dijeron que a pesar de que se les negó el acceso para inspeccionar el lugar, presionarán de forma legal en las próximas semanas. Nuevamente, el centro de retención de inmigrantes menores de edad localizado en Homestead, en las afueras de Miami, es objeto de cuestionamientos. Legisladoras demócratas del Congreso Federal reclamaron por no poder ingresar a la instalación para verificar las condiciones de los adolescentes. La visita se dio tras el anuncio de que el lugar albergará a más de 3.000 jóvenes luego de ampliar su capacidad. Cuando tienen a 144 niños durmiendo en un área con números en sus camas, sin la supervisión adecuada, esas no son condiciones para tener a chicos más de 20 días. Tienen solamente dos oportunidades de poder hacer esas llamadas dos veces, solamente dos veces a la semana por cinco minutos. No tienen representación. Esta instalación debe ser una instalación a corto plazo. Necesitamos llevar a estos niños a hogares seguros, preferiblemente con parientes, preferiblemente con sus padres. La legisladora demócrata por Florida, David Wasserman Schultz, aseguró que regresará a Washington para consultar y procesar los siguientes pasos legales que permitan y garanticen el ingreso hacia esta instalación y verificar sus condiciones. Volveremos a Washington para asegurarnos de que podamos dar los siguientes pasos. Vamos a seguir presionando por una política de inmigración humanitaria que garantice eso. La Voz de América se comunicó con el Departamento de Salud de Estados Unidos, instancia que administra el lugar para hablar sobre la visita de las congresistas. El organismo afirma que para garantizar la seguridad, el bienestar o la privacidad de los niños extranjeros no acompañados, se requiere un mínimo de dos semanas de anticipación para obtener el permiso de acceso de acuerdo a las políticas establecidas en 2015. José Pranelete, Voz de América, Miami. Bueno, y la Voz de América nos presenta también el relato, la historia de Osvaldo, un niño guatemalteco que a los 14 años dejó sus estudios, su país y su vida para viajar a los Estados Unidos a conseguir recursos que posibiliten la vida de su hermanito menor quien permanece en su país. ¿Será el asilo el camino a seguir? Vamos a verlo. Fue en diciembre de 2018 cuando Osvaldo Pablo decidió emprender de la mano de su padre un viaje que cambiaría su vida y quizá garantizaría la de su hermano de nueve años de edad. Se ponía gravemente pues no le soportaba verlo así. En Guatemala trabajó por algunos meses ayudando a su padre a limpiar maíz así garantizaban llevar unos quetzales más a su hogar en donde los esperaban el resto de la familia. Mis padres trabajaban trabajaban muy duro para comprar las medicinas sacarlos al hospital y cuando estaban en escuelas siempre venían cotas todo eso pedían en la escuela. Reducir costos y ayudar a suplirlos se convirtió en su pan de cada día hasta que llegó a Estados Unidos tras 25 días de travesía. Vénganse para acá se quedan en mi casa y yo los llevo a la cita de migración. Ella es Lourdes Vargas una mexicana que pasó más de tres años indocumentada en Estados Unidos pero que gracias a la amnistía del 86 obtuvo su ciudadanía. Desde ese entonces ayuda a inmigrantes que como ella cruzaron la frontera en busca de mejores condiciones de vida o de asilo como Osvaldo y su padre una condición que tiene requisitos específicos como explica el abogado de inmigración Lawrence Borton. No solo se trata de un temor razonable a la persecución sino si tiene uno de los motivos de protección como la opinión política la religión o la pertenencia a un grupo social en particular. El presidente estadounidense tras su visita a la frontera sur del país envió un mensaje a la gran cantidad de inmigrantes que entran a los Estados Unidos y les dijo que aquí no hay más espacio para ellos. Laura Sepúlveda Voz de América El Paso Texas. Amigos recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también están en nuestra página web la www.c24.tv Ahora vamos a una pausa pero en breve regresamos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!